Ahora vamos con el de Saison, chicas, que también esta marca yo ya la probé, ya usé, algunos labiales tampoco me gustaron. Es hermosa esta marca porque llama la atención los colores, por lo menos a mí siempre, los colores, las portadas, las modelos, llama la atención, chicas. Por eso es que amé esta marca también, porque te llama la atención, así como Arabella, que te llama, no sé, visualmente te atrae. Pero chicas, desilusionada también, porque muchos productos de aquí, cosméticos, no me funcionaron, sí. Cosméticos y perfumes no me duraban, o sea que, dije, no puede ser. Pero bueno, chicas, vamos a ver, vamos a probar este. Es muy juvenil, chicas, demasiado juvenil, fresca, floral, algo parecidita, un poquito una de Paris Hilton, que me recordó mucho cuando iba yo a la universidad, que era el que usaba. Algo así, chicas, y no está caro, fíjense, no está caro, se me hace bien. El precio no está, que digas, uy no, pues imposible, no, fíjense que está bien, chicas. Lo voy a pedir. Miren esto. Oh por Dios, la quiero también. Ay Dios mío, 300 pesos, uy, está carísima, chicas, no, ay si no. Miren las sombras, chicas, yo quiero esta. Ay, qué bonita. Qué bonita, chicas, qué bonita. Ah, miren, este es el que tuve, chicas, porque yo vi varias reseñas y decían que, guau, qué delicia. No, no, era algo de infarto, así decían, ¿no? No, cuando la probé no me gustó a mí. Y dije, no, pues no, nada que ver con lo que dicen. Así pasa, chicas, a veces, este, algunas personas se enamoran de una fragancia y lo dicen y, o sea, yo lo hago, chicas. Hay fragancias que a mí me encantan, me enloquecen y yo probé los delineadores y los delineadores también, chicas, no me funcionan. Rápido se me corrían los delineadores líquidos de Saison. Ah, bueno, les estaba contando, ¿no? Que yo, o sea, yo he dicho en las reseñas, ay, son sombras líquidas. Miren esto, chicas. Híjole, yo quiero una. Quiero una, aunque sea. Quiero todo. Bueno, y estos son de colores lapicitos. Miren qué bonitos, qué bonitos, chicas, qué precioso, de verdad, qué bonitas, qué bonitos los colores. Ah, y pues a veces digo, guau, chicas, no, 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 la locura con esta fragancia, me encanta, me fascina, no, no, enamoradísima, las notas y así, ¿no? Y ustedes dicen, ¿en serio? Ay, pues se emocionan ustedes también, ¿no? Y dicen, la quiero probar, quiero ver, a ver. Y cuando ya la tienen ustedes, chicas, miren estos esmaltes, por el amor de Dios. Yo creo que me voy a pedir, aunque sea dos tonos, chicas, no está tan caro, vean, 70 pesos y están hermosísimos, vean eso. No, chicas, yo sí los quiero pedir, no sé, pero, ay, Dios mío, qué hermosos, qué hermosísimos están. Pero no sé qué tal estén estos, chicas, eso sí no he probado. Miren los labiales, no bueno, chicas, oh, Dios, santísimo. No, ya ni me acuerdo qué les estaba yo diciendo, mis niñas, ya no me acuerdo. Tuve que regresar el catálogo para acordarme qué les estaba yo diciendo, chicas. Bueno, miren los labiales, mis niñas, qué bonitos tonos. Dios mío, todos, todos los labiales del mundo me encantan. Y no están tan caros, o sea, está bien, está bien. Bueno, les estaba diciendo los perfumes, ¿no? Y entonces cuando a ustedes les llega a estos de estudio, look, no me gustaron, chicas, muchísimas. Decían, no, qué barbaridad, pero qué preciosos, son los mejores del mundo, no se sienten parchosos y no sé qué. Ay, chicas, pues a mí sí se me hicieron parchosos, a mí sí se me despintaban rapidísimo. No sé, a mí no me funcionaron. Así es que estos labiales ya, o sea, de hecho hasta regalé tres que tenía yo ahí y los regalé porque no me gustaron. A mí no me gustaron. Yo sé que a muchas sí les funciona. Y ahí vamos otra vez al tema. Muchas dicen, por ejemplo, los de Power State, hablan maravillas de esos labiales y que son lo máximo. A mí no, chicas. A mí parecía que yo me estaba poniendo en grudo en los labios, pegamento en los labios. Horribles esos labiales, chicas. Igual que los perfumes, o sea, a veces a ustedes les llega algo y dicen, No es que nada que ver con lo que dijo ella, no. Huele horrible. A mí no me gustó. A mí no sé qué. Es que así es, chicas. O sea, yo creo que, bueno, yo por lo menos les doy más o menos una idea, chicas. Y, ay, ya llegó mi perrito. ¿Qué pasó? Este, no, no, o sea, no significa que realmente así sea porque pues el pH y todo. ¿Qué quieres, Simona? Ay, mi niño, espérame. No significa que realmente así sea el perfume. Tal cual lo describe uno, por lo menos yo así como lo describo. No, más o menos. Yo creo que les doy una ideita. Trato de ser lo más cercana posible. Miren qué bonitas están. Esta, esta. Y, este, pues ya con eso, chicas, ustedes más o menos se dan una idea, pero no significa pues que sea así tal cual. Porque, por eso les doy muchos ejemplos. Les digo, miren, se parece a esto, le encuentro a esto, las notas dicen esto. Así, mis niñas, miren qué look más hermoso de esta chica. Este igual, miren qué preciosa. Está súper bien, súper bien. Este, y ya con eso, pues más o menos, mis niñas, pero no, no significa que, que, que así sea, ¿no? Porque muchas me han dicho, no, pues que yo no le encuentro esta nota. No, es que a mí sí me encantó. Sí, o sea, aparte del pH, o sea, es diferente. A cada quien hasta le puede quedar diferente la fragancia, cambiarle, no sé. Por eso yo nada más, o sea, mi canal es nada más para darles un ejemplo, unas ideas, algo así, chicas, es eso más que nada. Para que no se vayan a ciegas con las compras, lo piensen un poquito, miren este. Ay, este es el que tuve, les digo. Y sí, eh, o sea, les digo, yo vi muchas reseñas y decían, no, que qué delicia, que lo máximo. Y yo cuando la probé, no, no fue lo máximo. Sí huele rico, por supuesto, no lo voy a negar, es algo polvosita. Pero no fue lo máximo, así como decían que, uff, no. Entonces así pasa, chicas, así sucede. Muchas cosas que a mí me encantan, me fascinan, ustedes hasta las han de odiar. O muchas cosas que yo odio y que no me gustaron, ustedes las han de amar. Así es esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tal está esta que no está tan cara, oigan, miren. No me gustó mucho, es floral, huele a rosas, como a rositas. Y, ¿cómo se llama? Flores, ¿y qué más dije? Ay, ya bomboncito, chicas. Tuve que regresar a la página para acordar. Miren, este es el que tuve, ay sí. Este estaba bien bonito, me gustaba, pero no me duró nada, chicas. Sí, no me duraba nada, nada, nada. Este es el que tuve. Me gustó muchísimo porque ya saben que me encanta este tipo, como el de, el este, Gold Rocks. ¿Cómo es? No, Rose Gold Lux. Preciosa la botella, me encantan esas botellas bonitas. Y este, miren, qué bonita. Es como la de Alessandra también. Pero, chicas, a mí no me duró. Esto igual le tengo unas ganas. Yo creo que esto sí me voy a pedir, mis niñas. Uno de estos. Uno que sea de vainilla y uno que sea de chocolate, chicas. A ver, luego veré con calma. Eso sí me lo voy a pedir. Ay, me quedó el perfume en mi nariz, chicas. Me quedó ese perfume. Qué ricos, qué ricos. Qué delicia. Sí, pero eso es lo que les digo, que casi no me duran este mucho los de Saison. Uf, chicas, esto qué veraniego es. Huele súper frutal, deliciosísimo. Este es súper veraniego. Esto me imaginen la playa, chicas. Qué delicioso. ¿Qué es esto? ¿De qué? A ver. Ah, es una crema, ¿no? Miren el perfumito. También tuve este perfume, chicas. Viene en cremita. Es una crema. Yo creo que voy a pedir la cremita. Esta sí me gustó mucho. El perfume que tuve. El jabón íntimo. Miren, ¿qué tal estará este? Quiero probar a ver con cuál. Porque les digo, el único que me gustó fue este. Precisamente lo tengo por aquí. Este, chicas, el delicia. Lo tengo por aquí. Este. Ese fue el único que me gustó. Ese de Arabella. Pero ni sale. Eso es lo malo. Pero de todos los que he probado, ninguno me ha gustado, chicas. Ninguno. Ok, mis niñas. Pues igual me dicen, ¿eh? ¿Qué me pido por acá? Para que les haga reseñita. De las que no han probado esta marca y quieran saber. O de lo que digan ustedes. No, pues. Pues, no sé. Te recomiendo esto. Ay, miren. Qué bonitos. Estos están muy bonitos. Qué preciosos. Qué preciosos. Los quiero. Qué hermosos. Ay, chicas. No saben cómo me encanta todo. La ropa. La joyería. Los accesorios. Todo me gusta. Ah, chicas. Les voy a hacer un video de cómo me plancho el cabello. Es que me regalaron un amigo muy lindo que quiero muchísimo, muchísimo. Y que me estoy enamorando de él porque qué lindo es. Este me regaló un cepillo para planchar el cabello. Ve mis videos. Ve mis videos. Ay, miren este. Está súper barato. No, chicas. Este sí me lo pido. Este creo que... Es que son varias presentaciones, ¿no? De estos. Este, ¿cómo se llama? Flirt. Flyert. Flirt. Flirti. Flycher. Girl. Sexy. No sé cómo se pronuncia, chicas. Pero bueno, me lo voy a pedir. Está barato. Vamos a olerle. Chicas, huele muy rico. Huele muy rico. Y tal vez no me dure. Pero, chicas, vale la pena. El precio no está caro. Está casi como los de Arabella. Y de hecho, se parece uno de Arabella. Déjenme ver a cuál se parece. De veras que sí. Mira este fijador. ¿Qué tal estará? Vamos a probar igual ese fijador, mis niñas. Ok, mis chicas. Pues bueno, este es la... Perdón, el catálogo Saison. Ustedes me dirán qué pido. Y nos vemos en el próximo catálogo.